Yo me siento así Mark, eres tan dulce, me siento tan afortunada de haberte conocido Sé que te conocí Pienso todo el tiempo solo en ti Y ahora ya no sé qué hacer No sé cómo decirte que quiero ser El amor de tu corazón Necesito que sepas que quiero ser Quiero ser tu amor Tu amor